En este encuentro de tradición y nuevas rolas, estamos defendiendo nuestro derecho de preservar y enriquecer nuestras lenguas. Nuevos sonidos, explosión sonora, lenguas de México danzando al ritmo universal, transformación sonora que canta con idiomas antiguos, transformación cultural del rostro múltiple que somos, renovando así el canto del Censontle. La música, el arte de la palabra y la puesta en escena son el centro del proyecto de tradición y nuevas rolas en el que jóvenes músicos de diferentes pueblos originarios del país integran, incluyen su tradición musical con otros géneros como el rock, el hip hop, el metal o el jazz. Yo creo que llegan acá con propuestas interesantísimas de rock, de hip hop, de metal. Es algo diferente conocer otras formas de ver la música, compartir la forma que la ve uno y la forma en que la ve otro. Músicos consagrados y maestros profesionales trabajan con estos jóvenes en clínicas y cursos que culminan en un gran concierto. Siempre hay cosas que aprender, ¿no? De tradición y nuevas rolas, surgen el año 2010 y a la fecha se han llevado a cabo cuatro encuentros y conciertos nacionales en la Ciudad de México, Querétaro, Sinacantán, Chiapas y Ciudad Lerdo, Durango, así como 18 conciertos estatales. 120 grupos musicales y más de 600 músicos han participado en los encuentros y conciertos representando a 15 pueblos originarios. Me parece que el interactuar con otras bandas de otras regiones que cantan en otras lenguas es muy provechoso para todos, puesto que nos nutrimos de los puntos de vista de cada quien. De tradición y nuevas rolas ha participado en el Festival Vive Latino en el año 2014, en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil del mismo año, así como en las celebraciones del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo en 18 estados del país. Y para quienes no han tenido la oportunidad de asistir a estos conciertos de tradición y nuevas rolas, en directo la colección discográfica del proyecto cuenta a la fecha con seis volúmenes. De tradición y nuevas rolas es una casa a habitar, una casa colectiva que se construye con las aportaciones de todos. Tequio musical que no solo registra su vuelo en clínicas, discos y conciertos, sino que apuesta a la transformación de aquellos que le dan razón y vigencia, los pueblos indígenas de México, pero eso sí, cantando y bailando. A ver, aquí, con teje, yo, ese, o, chija, vale, ese, si, tamo, estalabo, es, lontalabo, se, dicuato, es, obchabobo, ¿eh? Descubrir que no se está solo es ya una ventaja. Descubrir el camino andado para revisitarlo, para revestirlo de nuevos estribillos, de formas y herramientas tomadas del mundo contemporáneo, para sacar del baúl de lo ancestral nuevos sonidos. Crece la semilla del árbol donde el Censontle hace nido, se fortalece así un movimiento musical renovado con nuevos bríos. Y así se va haciendo camino, el Censontle toma nuevos vuelos. Para el 2015, de tradición y nuevas rolas, inicia su etapa internacional en Los Ángeles, California. Su versión latinoamericana en Acapulco, Guerrero, y continúa sus vuelos estatales en 15 sedes de la República Mexicana. Además, participa por primera vez en el Festival Internacional Cervantino. Muchas gracias.